Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Al menos seis videos por semana. Es hora de clásicos y en esta ocasión queremos irnos a la más tierna infancia de un servidor. Ustedes saben que a mí yo disfruté mucho y viví intensamente la época del glam metal. En aquel entonces se le conocía como hard rock. Ya conforme fueron avanzando las imágenes visuales, producto del surgimiento de MTV, pues a finales de la década de los ochentas ya se le conocía como glam metal o hair metal al estilo más comercial de el metal. Señores, es un trabajo indiscutible en la historia este de Too Fast for Love, el primer álbum de Motley Crue. Motley Crue es una banda que surgió fundada por Nicky Six y Tommy Lee. Entre ellos dos empezaron a trabajar y siendo que ambos se reconocían como que no eran muy buenos músicos, pues trataron de reclutar a alguien que le añadiera un poco más de musicalidad a la banda, que les diera un poquito más ese aspecto que los hiciera compactos. Era más su deseo de triunfar que su verdadero talento. Fue así como consiguieron a Mick Mars y posteriormente se unieron y se terminó de completar ese núcleo llamado Motley Crue con Vince Neil. Muchos de ustedes han visto la película de The Dirt y pues algunos inclusive les cuesta trabajo creer que así fueron esos inicios y que la gente así se comportaba en aquel entonces. Señores, nada más basta analizar un poco las letras de lo que ellos hablaban para darte cuenta que efectivamente así vivían. Era sexo, drogas y rock and roll, excesos y vivir con pleno libertinaje. Pero al mismo tiempo todo esto es producto de una juventud que tiene pues problemas. Es una juventud que tiene traumas. Podemos nombrar el caso de Nicky Six. Él, su deseo tan grande, tan grande de triunfar viene principalmente de venir de una familia rota, hijo de una madre soltera, cuyo padre nunca lo reconoció. Él trató de conocer a su padre, nunca se le pudieron desarrollar esa unión de padre e hijo. Su misma madre pues con diversos problemas no terminaba dejando con los abuelos, etcétera. Él se metió en problemas con la ley, lo corrían, se metían problemas por todos lados donde iba y pues fue así como que dijo la única herramienta que yo tengo para triunfar en esta vida pues es con la música. Se enamoró de la música y empezó a tratar de aprender sin mucho talento y todo y asistió y fue parte de bandas como Sister y después él formó London y después transformó en Motley Crue. Y es así donde vemos que demo tras demo insistieron e insistieron hasta que consiguieron un manager que creyó tanto en ellos que se financiaron con los recursos que lograban obtener de todos lados para grabar el primer álbum Too Fast for Love. Originalmente fue lanzado en 1981 bajo el sello que ellos mismos habían creado. Es un lanzamiento independiente. Realmente ni compañía existía. Ellos eran dueños de absolutamente todo. Lo grabaron, lo financiaron y fueron una cantidad muy limitada de copias que salieron. Triunfaron, se vendieron y se notaron porque ya la banda tenía mucha fama no solamente de promocionarse descaradamente por todos los ángeles sino de presentar shows sumamente energéticos que llamaban la atención, tenían un aspecto físico y un aspecto visual que era impactante en escena. Y es así que pues al darse cuenta que sacan una edición de manera independiente y exitosamente se acaba todo, empezó la guerra de las compañías por tratar de firmarlos. Electra Records fue la afortunada que dijo yo, los agarro, los tomaron e inclusive ordenaron que se remezclara el trabajo, se retrabajara. Y algunas piezas inclusive grabarlas de nuevo, conservando obviamente algo de la esencia de el álbum que originalmente había sido grabado. Se quitó una pieza que a la fecha está disponible en ediciones posteriores ya con como bonus que es Stick to Your Guns, si no mal recuerdo. El álbum que a un servidor le tocó conocer de Too Fast for Love es la versión de Electra, bueno lanzada aquí en México a través de WEA en la serie Rocker y lo conocí a la par prácticamente, por lo menos de poderlo tener en mis manos, de el Shout at the Table, un álbum que ya comentamos aquí en la serie de álbums clásicos. El álbum que yo conocí tiene nueve rolas y empieza con una pieza que es icónica de Motley Crue, una de las más agresivas en su historia, que es Livewire, famosísima por su video. También un video que pues trataba de exponer exactamente qué era la experiencia de Motley Crue que ibas a ver en vivo en aquel entonces en los clubes de Los Ángeles. Livewire pues es digamos un ejemplo clásico de cómo escribían letras que reflejaban mucho el estilo de vida que llevaban. Ellos nombraban de que les sobraban groupies en aquel entonces, inclusive cuando no tenían ni siquiera qué comer. Y en esta rola de Livewire pues habla de cómo estos cuates era tal su apetito por los excesos que inclusive se daban esa situación de portarse de manera irreverente con las mujeres. Y aquí pues retratan que una dama la desean, ella le muestra señales de que también le es atractivo el tipo y dice pues te vas a rendir ante mí y ya sea por las buenas o por las malas. Así como lo escuchan. No podemos decir la palabrita porque YouTube se pone especial, pero pues imagínense imagínense lo que es decir, pues vas a ser mía sexualmente quieras o no. De ahí va, así es todo esto. Come on and dance es la siguiente rola y es una pieza que te refleja prácticamente lo que estos cuates vivían con ese deseo irresistible de ver cómo se contonea una mujer frente a ellos. Y Public Enemy Number One pues es un reflejo más o menos de la vida de delincuencia que de repente llevaban. Es bien sabido que Motley Cruella estaba dispuesto a romper las reglas en todos aspectos. Ustedes creen que no tuvieron de repente alguna necesidad de vender algún producto ilícito, de meterse a clubes y salirse de ellos sin pagar cuentas, de agarrarse a golpes y escapar de la policía. Todo eso se ve reflejado en Public Enemy Number One y lo justifican ellos diciendo pues somos jóvenes. Son canciones que son muy alegres. Si ustedes se fijan, a pesar de la temática un poco oscura, ellos lo veían como total y normal. Hasta eso son festivos los riffs que escuchas. Muy básicos. Es una producción que incluso sonaría a pesar de que todos los instrumentos son muy claros, se escucha cruda. Se escucha muy cruda y te da la impresión de que es como una excelente grabación de garage. Tanto la ejecución de Nicky Six en el bajo como de Tommy Lee se escucha que no son expertos en su instrumento, pero tocan con tal entusiasmo que transmitían esa energía. La pieza de Merry Go Round and Round es una pieza que siempre me pareció en su época cuando no tenía yo acceso a un mejor entendimiento del inglés. Siempre pensaba yo que bueno, ¿qué tiene que ver que estos cuates estén hablando de un carrusel? O sea, ¿qué es un carrusel para niños? ¿De qué se trata esto? Ya leyendo un poco más a fondo y en algunas entrevistas que alguna vez dio Nicky Six y creo que también viene en su libro The Dirt, habla de que esta canción sucede de un incidente que tuvo Nicky Six, si no me equivoco, en el mismo Seattle donde alguna vez radicó y decía que pues él vio un incidente donde la policía estaba tratando de bajar de un carrusel a un hombre que se rehusaba a dejar de estar trepado en él y estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Claramente esta persona tenía un desorden mental. Hicieron la canción reflejando lo que posiblemente estaba pasando en la mente de esta persona con este desorden mental, que veía como imposible el bajarse, como que estaba rumbo hacia algún lado transportándose pero sin destino final. La rola que termina este primer lado del disco es Take Me to the Top, una rola muy heavy, muy bien lograda a mi particular gusto, la que más me agrada después de Live Wire y vuelve a retratar la actitud provocadora que las mujeres tenían hacia con ellos y cómo ellos eran incapaces de resistirse y pues terminar en excesos. De hecho, esas letras me parecen muy inocentes pero al mismo tiempo eran muy claras de esa época. Ahora es difícil pensar que podías tratar a las mujeres de esa manera de usarlas, dejarlas, tirarlas, aprovecharte de ellas. Hoy en día sería motivo claro de cancelación. Piece of your action, otra gran rola que es con la que empieza el lado B y vuelve a lo mismo expresando el deseo por estar adentro de una mujer. Así lo dice literalmente. Stere Eyes es una pieza que es la que menos me gusta del álbum pero por lo menos cambia un poco la dinámica de solamente estar hablando de tener sexo con mujeres. Aquí habla del poder que tiene una mujer tan solo con mirarte a los ojos, tocarte y decirte todo va a estar bien. Probablemente sea alguna pieza haciendo referencia a alguien que hizo sentir mejor a los autores o al autor de esta pieza, no sé quién haya sido, en momentos donde sentían que no había posibilidades de un mejor futuro. Too Fast for Love, la pieza que da título al disco, pues es obviamente lujuria pura todo el tiempo. Refiriéndose a que, aunque ellos no quieran, hay mujeres que dicen no voy a tomar o no como respuesta. Y On With The Show, esa pieza yo creo que sí es la más seria del álbum. Es con la que cierra esa edición de Too Fast for Love. On With The Show, pues prácticamente narra de una manera alegórica como muere Frankie. Y Frankie en este caso pues es Nicky Six, Frank Ferrana Jr. Cómo muere él y deja, mata a su antiguo ser, que es el que lleva el nombre de Frank Ferrana, para convertirse en Nicky Six. ¿Por qué lo deja morir? Porque deja todo su pasado atrás, a su familia, a su padre que no lo reconoció y decide él triunfar por sus propios medios en la vida. Y es así como termina este álbum, con una canción que dice On With The Show. On With The Show es una expresión que se refiere a que, a lo que sigue, sigamos adelante. Que sigue el show, el show debe continuar, diciendo, te puede haber ido pésimo en la vida, pero hay que seguir adelante y esperar que las cosas mejoren. Y esa rola resultó ser profética, porque a partir de ahí, el éxito de Motley Crue fue abrumador. Una de las bandas que más millones de discos ha vendido a nivel mundial, sin ser la más talentosa. Entonces, ellos dispararon toda esa fiebre del glam metal, sin ser los más talentosos. Digamos que ahí el único que verdaderamente fue músico en un inicio, y hasta eso, un músico no tan brutalmente talentoso, pero sí muy infeccioso en sus riffs, pues fue Mick Mars. Nadie puede decir que las vocales aquí de Vince Neil sean gloriosas. Siempre fue una voz muy nasal, pero era el carisma tal de la banda entera lo que creó este éxito y esta bola de nieve que cada día se hizo más grande hasta terminar en una de las carreras más brillantes de los ochentas. Y, pues, convirtiendo millonarios en gente que realmente, pues, debió de haber muerto en las calles por los excesos que vivían. Señores, esto es muy entretenido recordar esas épocas. Yo escuché este álbum hasta que, de plano, me lo acabé en aquel momento. Me fue regalado por una tía, y pese al enojo de mis padres, y lo disfruté como enano. Aquellos que no conozcan o no le tomen muy en serio la carrera de Motley Crue, les recomiendo que vayan y escuchen estos trabajos. Tienen cierta crudeza. Sí, no es tan pesado como lo que tenemos ahora. No tiene un gran talento, pero te reflejan mucho un momento en la historia que ayudó a que este, el heavy metal, explotara a un nivel comercial y diera apertura a otros. Pese a que muchos lo niegan, la popularidad del glam metal también fue responsable de que se trabajara tan intensamente el thrash y después lograra accesar a medios más masivos. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, amigos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.